Señoras y señores, válgame Dios lo que nos faltaba, nada más lo que nos faltaba. Dice Marco Guaidó, así es, presidente López Obrador, Guanajuato por muchos años, con trabajo y esfuerzo, ha logrado ser líder en crecimiento económico y generación de empleo, pero hoy tiene las consecuencias de su nula estrategia contra el huachicol, y eso es de competencia federal. Esto dice Marco Guaidó, señoras y señores. No solo eso, se ha reunido con esta oposición de Futuro 21 y dice que es el momento de sacar a Morena. Vamos a ver qué está rondeando en esta información, qué traman estos ampones y qué es lo que realmente quieren hoy en día. Señoras y señores, regálenme su respectivo like en este video. Voy a agradecer, como siempre, que me pongan ahí likey para que el YouTube le avise a más personas que estamos activos, listos, preparados, con nuevo video. Señoras y señores, vamos a darle. Damas, caballeros, como siempre, reciban cálido, respetuoso y afectuoso saludo en este viernes 24 de abril del año 2020. Donde quiera que se encuentren, espero la estén pasando de rechupete. Agradeceré, como siempre, su suscripción al canal, que activen la campanita de notificaciones y que, desde luego, se queden ahí suscritos para toda la vida. Bueno, pues resulta, decía acá los de Chayolenio, AMLO va contra el neoliberalismo y pone de ejemplo a ello Guanajuato. Y ahí es donde Marco Cortés como que le caló, le caló. Ay, no, pero cuando estaban los panistas no hacían nada al respecto. No cabe duda que son los políticos más hipócritas que hemos visto. Hasta acueductos había en la finca de Vicente Fox. Sus tuits no son para nada, son, de verdad, ¿cómo hacen reír? Ay, Meco Cortés. ¿O alguna cuenta troll? Ahí estaba. Generación de empleo con los salarios más raquíticos del país, con una dependencia de la remesa de sus migrantes, la cual representó en 2019 el 9.1% de su PIB, el huachicol, por las autoridades que fueron ratificadas por esta nueva administración. Y pues ya, ahí se desató. Ah, ah, esta, ah, esa es una cuenta fake. Y dije, ay, sí, de momento, como que sí, como que sí. Miren, y me sigue, eh. Me sigue. Síganme en Twitter, niños. Síganme en Twitter, por favor, Polo Puga MX. Nos vemos en el 2021. Pelón. Hospicio. El topollillo, le digo yo acá al Marco, el tibio Guaidó. Pues, se han reunido, señoras y señores, con este proyecto Futuro 21, en el diálogo nacional por la reconstrucción, organizado por Futuro 21, mencioné que frente al COVID y la incompetencia frente a ella del gobierno federal, debemos unirnos para ofrecer propuestas contra la crisis sanitaria y económica. Ahí lo decía Marco, el tibio Guaidó, señoras y señores. ¿Qué han propuesto también en esta reunión? El PAN le propone a Futuro 21 derrotar, mandar a la congeladora sacar de la jugada a Morena en el 2021, juntos o por separado, como sea, urge, les urge a estos lacras, seguir chupando el erario. El Partido Acción Nacional propuso a la plataforma política Futuro 21, que juntos o por separado la oposición debe derrotar a Morena en la elección del 2021, para quitarle la Cámara de Diputados en su participación en este foro virtual, un diálogo nacional por la reconstrucción, organizado por Futuro 21. El presidente del PAN ha planteado a estos opositores que deben unir el destino, nos debe unir el destino compartido que tenemos como país, porque somos víctimas de la misma crisis, de la incompetencia de este gobierno para buscar soluciones que nos permitan salir adelante, porque lo que se ha hecho hasta el momento no será suficiente y no servirá para mucho. ¿Qué tal? Pues es lo que estaban comentando. Ellos proponían, sí, con el mismo discurso de cancelar las mega obras, Futuro 21, una plataforma que busca esta alianza, quieren que Andrés Manuel López Obrador cancele las obras prioritarias, como la refinería Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto Santa Lucía. Decían, es increíble que con una crisis de salud y económica como la que enfrentamos, con una crisis de los precios del petróleo a nivel mundial, no le quede claro al gobierno federal que es tiempo de cancelar, por ejemplo, el proyecto Dos Bocas y reorientar ese recurso para cuidar la vida, para reactivar la economía, cuidar el ingreso y el empleo familiar. Este Futuro 21, para los que no saben, hay personas que no saben, está conformado por el PRI, el PRD, el PAN, todos estos partidos de oposición. De hecho, fíjense lo que decía en este mensaje, el COVID nos recuerda que la vida y la salud son primero y la economía debe estar al servicio de ellas. Que nuestra democracia no cabe en México de un solo hombre. Urge que el presidente convoque a todos a un acuerdo nacional para enfrentar juntos ese reto. ¿Y tu nieve de qué la quieres, Marco? ¿Cómo ven? ¿Ustedes creen que el presidente decía, a ver, Marquito Cortés, ven? Este, ¿qué quiere el nino? ¿Qué quiere el nene? ¿Qué quiere el nene? ¿El nene? Pues obviamente no, señores, pero bien sabemos que estos andan ahí vociferando. ¿Cuál propuesta, señores? Todo es dinero con esta oposición, todo es dinero. Dinero, dinero, dinero y más dinero. Siempre piensan en el dinero. Toda la vida se la pasan en el dinero. ¿Cuál es su discurso el dinero? Es que el dinero esto, es que el dinero lo otro. Díganme una propuesta de un panista buena, productiva, fructífera, que ustedes digan, ah, caray, no, si se rifó con ese proyecto, esa propuesta de ley, esa iniciativa. No, sus aplaudidores, senadores y gobernadores, lo que éste diga, lo que éste diga. Ahí vamos a estar siempre fieles con Marco el Tibio Guaidó. Es que es el patrón, es el chido del pan, pues es que no podemos dejarlo de lado. ¿Verdad? Pero bueno, señoras, señores, es lo que hay con estos opositores. Están buscando, obviamente, sinchar un proyecto llamado Futuro 21, con el que piensan derrocar. La idea es que esta alianza sea, pues, una realidad, una alianza muy crítica, ultraderecha, conservadores contra los de izquierda. Algo radical, que no sería la primera vez que ocurre, ¿no? Hace dos o tres años, ¿cuándo fue? Pues creo que fue, de hecho, en la presidencial, si no me equivoco, cuando iba el pan junto con el PRD y Movimiento Ciudadano, ¿no? De hecho, hay una foto por ahí de Ricardo Anaya con Enrique Alfaro. Creo que es cuando iban en esta alianza. Luego, recordemos que también hace unos meses salía una declaración de que había una posibilidad de que el pan invitara al PRI, a esta contienda que se llama Marco Cortés. No, no, todo el que quiera trabajar por el pueblo, por el país, va a ser bien recibido. Entonces, pues no, sí, sí está, sí está, de verdad, moralmente, moralmente derrotados. Señoras y señores, que sigan disfrutando de su rica, excelente y deliciosa tarde, donde quiera que ustedes se encuentren. Pásenla muy bien. Bien, voy a agradecer que vayan justamente a este minuto del video a la cajita de comentarios y me regalen su opinión. ¿Qué es lo que ustedes ven en este panismo? ¿Realmente los ves con ganas de ya llevarse su partido? ¿Los ves en realidad que quieren trabajar por el pueblo? ¿Les crees? Sería una pregunta muy, muy importante. Amigos, no sé si tengo gente de Guanajuato en este canal. Me gustaría saber cómo anda el asunto allá con Diego Sinués, si está trabajando bien o no. ¿Dónde gobierne? Alguien de color panista, por favor, regálenme su comentario. Me gustaría saber cómo andan las cosas. Porque Marco Cortés hace un par de semanas tuiteaba unos supuestos resultados de que los mejores presidentes municipales, mejor evaluados por una de estas casas de negocio, que diga, de estudios que evalúan, presentaba que los mejores alcaldes municipales pertenecían justamente al PAN. Entonces, sí me encantaría saber cómo andan las cosas ahí en su municipio o en su estado donde gobierne alguien del color blanquiazul. Va a tener una referencia y que realmente todos sepamos cómo están las cosas en este tipo de municipios o estados y que no nos vayamos con esto que ofertan a nivel nacional estos opositores. ¿Sale? Señoras y señores, muchas gracias por llegar hasta este minuto del video junto con un servidor. Por favor, agradezco que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones. Si mi trabajo te gusta, regálame un like. Dale mucho amor a este video, llevándolo más lejos con todos tus amigos. Ahí en los grupos del WhatsApp, del Face, del Tweet, del Insta, para que más personas interesadas en la información de la 4T, al igual que tú, sepan de este tu canal favorito. Soy Polo Puga, nos vemos en un siguiente video. Adiós.